Muy buenas cliqueros y bienvenido un día más al canal. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo más bien la recomendación barra reseña del anime Assassination Classroom. Bueno, esta digo que es más bien una recomendación porque la verdad es que me gustaría que lo vierais porque a mí personalmente me ha gustado muchísimo y trata algunos temas que son bastante, bastante interesantes. Bueno, este anime está dividido en dos temporadas con un total de 46 episodios y en todo momento sigue una trama pues bastante, bastante sólida. También tiene un EVA y cada episodio costa de unos 23-25 minutos aproximadamente. ¿De qué va, no? Porque si os lo digo pero no digo de qué va pues como que a lo mejor no lo veis. Bueno, estos son, cuentan la historia de los alumnos del tercer grado de la clase E, que bueno en este, en esta escuela, Kuno Gyoka, si no recuerdo mal el nombre, esta clase, la 13, son como los más conflictivos o los que sacan peores notas o aquellos que han quebrantado alguna, alguna norma y que no tienen como, por así decirlo, el derecho de estar en ninguna de las otras, de las otras clases. Su misión no es, bueno, aparte de sacar el curso para acceder a la escuela que ellos quieran, que ellos quieran entrar para su estudio superior, tendrán que matar a un, a su propio profesor. ¿Quién es este profesor? Pues se trata como de un pulpo amarillo gigante al cual le van cambiando los colores según su estado de ánimo y que no será nada, nada fácil destruirlo porque se mueve a una velocidad de 20 macho, mach 20, no sé exactamente cómo se, cuál es el orden, no? Para decir esta, esta velocidad. Lo cual, pues bueno, hace bastante complicado su asesinato. ¿Y por qué tienen que matarlo? Porque básicamente ha amenazado a los poderes más importantes del mundo con destruir la tierra si esos alumnos no son capaces de matarlo para la fecha del marzo del año siguiente, ¿no? Al que se celebra este curso escolar, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos básicamente, aparte de que contarán con cierta, cierta ayuda, pues tendrán que acabar con, tendrán que acabar con él si quieren seguir con su vida. Dicho esto, que parece la verdad que algo así muy superficial y muy tonto, nos encontramos con que el desarrollo de la trama, a pesar de que básicamente esto, con el crecimiento de los personajes, con un crecimiento bastante importante, sobre todo a nivel psicológico, a nivel de conseguir metas, de cómo va variando la visión de la vida de estos personajes, incluso de algunos de los familiares. Y la verdad es que se hace, no sé, a mí personalmente es una serie que me ha gustado porque no es solamente quedarte en la mera trama principal, sino que después hay muchísimas subtramas por ahí. El hecho de conocer la historia de lo que es este pulpo y por qué quiere destruir la tierra. El por qué intenta hacer todo de la forma en la que lo hace. Y voy a intentar no dar muchos spoilers para que lo veáis y todo sea mayor sorpresa para vosotros. Y eso es lo que es verdaderamente interesante, ¿no? Mirar cada episodio e intentar sacar algo que sea útil para nosotros que lo estamos viendo. Por otro lado, también tenemos una serie de capítulos que sí es verdad que hay en algunas ocasiones en las que se le vaya un poquito de las manos en la serie, pero es un capítulo muy contado. Y después cuando lo veis como en conjunto entiendes el porqué de tanta cosa, ¿no? Ahí sí es cierto que hay algunas cosas que no terminé de captar bien y que la verdad es un anime que seguramente volveré a ver dentro de un tiempo porque, no sé, creo que te hace también un poco reflexionar con cómo estás llevando tu vida o lo que quieres alcanzar, tus metas y eso. Y eso la verdad es que sí es cierto que algo es bastante interesante a cualquier edad que se vea este anime. Sí tengo que decir que, por ejemplo, si lo hubiese visto, o sea, ahora mismo yo lo terminé de ver y, joder, pues algo, sí es cierto que se va quedando y eso. Pero si a lo mejor este anime lo hubiese visto, pues un poquito, bueno, no estaba, ¿no? Cuando yo estaba estudiando en el instituto y eso, pero sí es cierto que como que me hubiese, ¿no? Hay libros, películas, etcétera, que te cambian la vida, ¿no? Pues este anime es como una de esos, ¿no? Que te ayudan, ¿no? A ver quizás la vida de un modo distinto y, no sé, como que te influencian un poco. Y este anime la verdad es que a mí me hubiese gustado muchísimo haberlo visto quizás en otra etapa anterior de mi vida. Creo que me hubiese ayudado un montón a perseguir algunas cosillas que tenía por ahí, que al final acabé dejando por unos motivos u otros. Y sí, yo creo que este es uno de aquellos que merece la pena, pero siempre mirándolo desde el punto de vista no solamente de quedarnos en la trama superficial, sino de masticar un poco todo el mensaje ahí que nos intenta transmitir. A mí personalmente, como he dicho antes, me ha gustado muchísimo. La verdad es que me gustaría que lo vierais. Y bueno, son 46 episodios, no van a salir más porque, bueno, este anime ya se terminó y ya en principio pues con ese final a mí me pareció completamente correcto. Si es cierto que yo por lo menos me emocioné muchísimo en los dos, tres últimos episodios. Y no sé, yo creo que será interesante verlo y que me escribáis en los comentarios cuáles han sido, o sea, cuáles han sido vuestras impresiones acerca de esto. A mí personalmente me atrapó mucho y lo vi en muy poquitos días, los vi los 46 episodios. Así que nada, hasta aquí la recomendación. He dicho todo lo que quería decir prácticamente. Y bueno, abajo en los comentarios me gustaría que me dejaseis pues si lo habéis visto antes, si habéis... Creo que tiene un manga. Sí, tiene un manga. No sé si habéis leído el manga, si habéis visto el anime, si os ha gustado, si no os ha gustado. Si habéis visto el OVA y me lo recomendáis o no me lo recomendáis. Y bueno, hasta aquí dejadlo. Ya sabéis que abajo en el desplegable tenéis el enlace a todas las redes sociales. Y como siempre, ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!